Música Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas como en estado, espero que bien todos y todas Estamos aquí en un nuevo episodio de Titan Zones Vamos a continuar donde lo dejamos Ay, 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 perdón por el bostezo Tengo un montón de sueño, todavía no es de noche, pero estoy como aburridito Y no he encontrado otra cosa mejor que hacer y dije, ¿por qué no grabas D-Retro Games? ¿Por qué no te pones las pilas y grabas algo para el canal? Para que tengas cantera de los videos Joder Estoy segurísimo de que esa flecha debió haberle dado Seguro en el sentido de que si hubiera apuntado bien Le hubiera dado Joder con los titanes Joder con los titanes Me encanta porque la Porque se pone a cargar esto La pantalla o yo no sé que quiere cargarse Y me aparece todo el escritorio de abajo Ni cerca he estado Ay, ay, ay Ay, el sueño De hecho Hace ratito Hace ratito antes de grabar estaba jugando al Spyro Spyro Como sea que le digan Me da igual Yo le digo Spyro porque ya me acostumbré A la pronunciación Ey No es justo Que le he dado al botón de debarrerse Estaba jugando al Spyro Me... Tengo la... La trilogía De... Para Xbox One Y... Me pasé el primero Al 120% Al ciento y tantos por ciento Lo que sea Ey, nooo Boté en la mano No es justo El primero me pareció fabuloso Excelente juego Súper entretenido Me ha gustado mucho Me ha gustado bastante Spyro... Spyro 1 Je No recuerdo el nombre completo Pero pues da igual Spyro 1 Aquí en España Y en todos lados Todos sabemos cuál es Spyro 1 El de la Play Pues me pareció increíble el juego No lo había jugado Ey Pero si lancé la flecha Si lancé la flecha Hay que marearlo Hay que marearlo De aquí De un lado al otro Y de repente Es Tasca O Sasca Como se diga Sasca creo que se dice En toda la... En toda la boca En todo el pechote Pero es que hace un giro así Súper guarro Y ahora estoy jugando al segundo Y también me lo quiero completar Al ciento y pico por ciento Si es que tiene ciento y pico por ciento No sé Nunca jugué a los originales Pero el caso es que me lo quiero completar Y es tediosísimo Se me hace súper tedioso el juego Ven, ven Hace un movimiento raro la mano Que no me deja espacio No me deja tiempo Voy a creer que me lo haya pasado En la primera toma de grabación Me lo pasé Con el nabo Como se suele decir Por... Yo qué sé Un error del juego Algo Ay, ay, ay Dios Dame paciencia O dame fuerza Que tal vez con la fuerza Tiro una flecha más poderosa Rompo los puños Destruyo todo Y me paso el juego Que guarrada fue Sano Fastidies El caso es que Spyro 2 Se me está haciendo Súper tediosísimo De completar No de completar De jugarlo No sé Siento que te trata Como tonto Como... Ay, no No sabría cómo decirlo No sé qué hacer La verdad No sé qué hacer Te trata como un tonto Con tutoriales A cada dos por tres Y luego fallas Una misión secundaria Y te la vuelven A repetir el mensaje Y te vuelven A repetir el mensaje Y es como Coño que no soy idiota Por favor Yo creo que no me da tiempo No sé cómo lo hice La primera vez Tiré la flecha A lo idiota Y resultó Que di en el blanco ¡Ey! 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 Ay, la carga del juego Que destruye la computadora Oye, qué sé Luego el tres Jugué un poquito Con mi sobrino Se me hizo bastante mejor La verdad Una mejora Al segundo Al segundo juego Se me hizo una mejora Al segundo juego No al primero Porque también tiene sus tutos Me cachis en la mar Que no dejo Ni que se inicie la canción Ni nada O sea Por favor Ten un poco de piedad Y eso que son Los cuatro voces Tutoriales Como quien dice Porque Apenas está iniciando El juego Creo que ya vi Más o menos El problema es que Tengo que apuntar bien Y no No sé apuntar Con este control Eso sí Con el teclado Sería una bestialidad Apuntar Porque si tengo que hacer Giros en diagonal Luego se supone Que tengo La vibración Activada Y no No siento que vibre Ni idea La verdad No he sentido Que vibre En ningún momento Aunque tal vez Puede ser por el hecho De que Lo tengo En la computadora El juego Y Por algún motivo Que desconozco No puede Le había dado Le había dado Porque se acercó La cámara Se acercó La cámara En el sentido De que Le has dado Al jefe Pero claro ¿Cómo le voy a haber dado Al jefe? Eso sería Eso sería Ser justo Tenía que ir Más al otro lado Tenía Se ve Todo Con cada Flashazo Que da Se ve El programa De grabación Se ve El steam Se ve Se ve Todo ¿Por qué ¿Por qué no le dio? Si estaba Pero si Si le dio Si Si le dio ¿Por qué Rebotó? ¿Por qué Rebotó? Hablábamos Un poquito De Spyro Hablábamos Un poquito De Spyro De que El primer Juego Me pareció La magia El segundo Me pareció Aburridísimo Y el tercero Me parece Una mejor Al segundo Pero no Me parece Mejor Que el primero Y la verdad No sé Qué les pasó Miren Ahí Otra vez Pero si es que le da Este juego Se está pasando De 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 Cabrón Joder De Injusto Cuánto va a durar Leer el video Veinte horas Diez Veinte Menos Diez menos ¿Sabes? Veinte horas Cuarenta Cien O hace un Longplay De un solo De un solo Voz Por fin Por fin Trae pa'cá Maldita sea Huye Huye Creo que lo dije En el video anterior Este es como Shadow of the Colossus No puedes escapar De las almas Van y te poseen Quién sabe Qué hagan contigo Porque no te ves Más Como En Como Wander En El protagonista De Shadow of the Colossus Que se ve que el caballo Y Agro Y tú Como protagonista Se van corrompiendo Entre más Almas de titanes Consuman Más sombras del titán Pero aquí Por lo que he jugado Porque este juego Ya lo he jugado antes Cuando Cuando me tenía que bajar A los juegos pirata Y todo eso Ahora ahorro Y puedo comprarme Jueguitos lindos A mí Y a mis amiguitos Mira el letrero Mira el letrero Ahí enfrente Llegamos No me lo pasé Lo explicaré En otro vídeo Esta es la puerta Del final Del mundo final Tenemos que vencer A bastantes voces Antes de él Antes de Llegar a Donde tenemos que llegar No me lo pasé No me lo pasé Iba Iba a hablar de ello Pero No vale la pena Que hable de ello Ahora Porque Aquí está El siguiente lugar Al que vamos a ir Que son Dos jefes Del bosque La verdad Que lo que quiero Es nada más Apretar el botón Y quedarme aquí Vamos a dejar el vídeo Hasta aquí Gente Espero que les haya gustado De ser así No olviden dejar su like Agregar a favoritos Suscribirse Compartir Bla 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 Todas esas cosas Que me alegran el alma Nos vemos Adiós Adiós